¡Ajú! 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 Ok, ya, el video. Ahora vamos a seguir... Ah, esto es otro video, no. ¡Hala 2! ¡Soy Stampeed! Este video es nuevo. Ahora nos queda el circo de Freddy. Esta técnica, la que voy a usar, va a ser mirar enfrente, porque estos dos aparecen enfrente. Foxy aparece enfrente, está un poco más difícil. Y estos dos tengo que bajar la máscara, para tener algo fea. El niñito de los globos se va a estar ahí, molestando. Tal vez lo logré en 5 intentos. Este es el intento número 1. Tal vez debí haber dicho que iban a ser 5 intentos, porque... Me va a demorar un siglo. Pero con mi nueva técnica... Puedo lograr lo que sea. ¿Preddy? ¡Oh, oh! ¡Bajan la máscara! Eso es algo que no me esperé. Bueno, bajan la máscara. ¡Hola! Esto no está en mis planes. Me van a bajar la máscara. Me van a bajar la máscara, se me olvidó completamente. Volumero niñito solo está en el nivel 10, así que... No va a ser tan molesto. Lo que me tengo que preocupar es de tener buenos reflejos al hacer... Esto. Freddy´s. Son 3. Ay, tenía que ver quién era. Tiene la crucia. Pero creo que el Freddy antiguo es más grande. Niñito se ríe como algo loco, ¿cierto? No es como si estuviera de felicidad. Entonces... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Alto! Eso suena algo loco igual. No sé, olvidenlo. Tal vez... Niñito está loco. Tal vez yo estoy loco. Tal vez loco. Estamos locos. Si o no se ríe. No se ríe. Aquí, cuidado. ¡Ja, ja, ja! Oh, Dios. No, no, no. Me ríe. 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 Es lo peor. ¿Será que yo soy el niñito de los globos? No lo sé. ¡Oh! Ya lo sé. voy a hacer un vídeo en el 20-20-20 voy a disfrazar de niño de los globos y voy a tener los globos y cuando pase el nivel el 20-20 voy a soltar voy a soltar todos los globos y van a salir volando que sea el niñito de los globos aunque estoy un poco flaco para ser niño de los globos pero creo que cuenta igual y voy a estar diciendo hi, a cada rato responderle al niñito de los globos no esta tan dificil, esta facil creo que iba a ser peor, el problema iba a ser el niñito de los globos realmente y que me iban a bajar la mascara a cada rato, pero se vayan a estar aportando super bien cierto Freddy, cierto Freddy la primera vez que ahí apareció Freddy, en uno de mis vídeos creo que fue en el primer vídeo fue en el segundo, no me acuerdo ahí apareció Freddy en frente mío y el ventilador eso yo lo veía como en el micrófono y creí que me lo estaba apuntando en la cara a hacerlo así como obligándome a cantar pero me di cuenta después que era el ventilador el AKL H6 toda esa noche estaba pensando que era el micrófono si también estoy loco bien niñito no se esta portando mal niñito se esta portando espectacular Golden Freddy tambien se esta portando genial se me diria que bajan la mascara la camara quiero algo que me dan a dar debería ser algún Freddy es el circo de Freddy me deberían dar algún Freddy yo se que Freddy duraba ahora en el 10-20 me darán a Toy Freddy sería genial que para navidad todos me enviaran un peluche de Foxy sería el mejor regalo del mundo que todos se dedican a hacer un peluche de Foxy y que me lo envieran no, pero como dije no quiero obligar a nadie yo se que hay gente que me quiere enviar peluche y que puede hacer peluche pero como que siento que me estoy aprovechando hay una mosca volando oh dios oh my god 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 no paso nada cierto no voy a morir oh mascaras que le pasa a esta mascaras? se vuelve loca creo que Phil york se murio loco no reaccionó como yo queria creo que el gol de este de mi a matar oh bajé la mascaras increíblemente antes son las 5 son las 5 una hora solamente una hora y vamos a conseguir lo que quiera que nos quiera dar necesito un premio niñito niñito que le parece que tiene como como el niñito de los globos panaida no panaida no, para cuando haga el 10-20 aunque igual me disfrazaria de niñito de los globos panaida por el niñito de los globos pues un parche del ojo con orejas de, 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 de sort y un corriesto de cold theıp elite EUN PRECPeople ¿Cómo le gustaría haberme disfrazado así? A mí me gustaría haberme disfrazado así ¡Bien! ¡Tenemos algo! No sé, no tengo idea de qué es No me imagino, ¿debería ser algún Freddy? ¿Algún micrófono? ¿Un micrófono? Me parece que habría visto que dan de premio a un micrófono Si me han despedido, me han despedido como 10 veces ya ¿Ok? ¿Ok? ¿Y después viene? Cupcake Challenge Después viene... Ok, solo me quedan... Después de estos, solo me quedan... 3, 2 Y llego al 20, 20, 20, 20 Esto me van a servir de práctica Vamos a ver qué nos dieron Creo que era un micrófono Porque en el otro era un cupcake Un pastelito que tiene chica Y el otro era... ¡Freddy! ¡Oh! 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 Que se ve espectacular Se ve genial ¡Oh! ¡No! ¡Qué peluche! ¡Elijo! ¡Qué peluche elegir! ¡No! ¡Quiero a los cuatro! ¡Quiero a los cuatro peluche! ¡Oh! ¡No! ¡Estoy preparado! ¡Estoy preparado! ¡Se que vas a estar marionetas! Ok, no me asunto, pero yo esperaba que fuera marioneta Estúpidos Esto lo voy a dejar hasta aquí Voy a seguir con esto Dejen en los comentarios cualquier cosa que hayan escuchado Mientras hablan de tonterías Si les gustó el video, déjenle like, suscríbanse Y vamos a seguir con esto de los peluches Y el día 20 que se aproxima Cuídense todos, adiós